damos charlas, bueno, ahí está, decimos cosas, y entonces le damos siempre al otro la posibilidad que contraste todo el tiempo lo que decimos con lo que hacemos, y además muchas veces nuestras decisiones, o lo que nosotros tenemos que definir, apelamos a veces a criterios, a valores, a conceptos, que después el otro cuando nos ve vivir muchas veces lo contrasta, no sé si les pasó a ustedes, es decir, es un rol en donde más allá de los estudios, los saberes, las búsquedas que tengamos cada uno, la formación que tengamos cada uno, es toda humanidad, es donde quedamos a flor de piel. Por eso, bueno, les voy a compartir, porque quiero arrancar con una frase, con una expresión, que ahora les voy a mostrar, ténganme paciencia. Estamos bien, Marcel. ¿Estamos bien? ¿Ven bien ahí? Bueno, esta expresión que le pertenece a un autor que yo sigo mucho, que se llama Javier Meloni, que dice, cuando en lugar de lanzarnos hacia adelante regresamos, descubrimos que somos lo que buscamos, y alcanzamos la quietud y el gozo plenos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el rol directivo? ¿Cuál es la relación pedagógica? Porque en estos cursos, en estas charlas, uno muchas veces busca como respuestas, busca recetas, busca ir hacia algún lado. Y en realidad, el primer paso que tenemos que dar, y al que yo los quiero invitar a dar hoy, y me quiero invitar a mí a dar hoy, es a volver a nosotros, a volver a cada uno, empezar por, si tenemos que ir a algún lugar, es ir a nosotros, porque, como les decía antes, nuestra vida, como en el rol, está muy expuesta. Entonces, mucho tiene que ver con cómo somos, cómo nos cuidamos, y de dónde sale lo que nosotros hacemos. Así que, ojalá esto sea, lo que intento es que sea una invitación a esto, a buscarnos, y a ir hacia ese lugar, que nos permita descubrirnos, porque hay algo que, bueno, podemos discutir, pero que yo estoy creyendo últimamente, que nada que no pase por nosotros va a pasar. Nada que no pase, o mejor dicho, del modo en el que pase por nosotros va a pasar hacia afuera. Es decir, si mis palabras están vacías de contenidos, y yo lo único que quiero es llegar a los tres años para jubilarme y ganar mejor, y eso es lo que pasa por mí, en mi incentivo para ser directivo, bueno, eso es lo que va a pasar hacia afuera, en mis decisiones, en mis prácticas. Ahora, si yo vivo esto como una pasión que me lleva a ser yo en lo que soy, bueno, eso también va a pasar hacia afuera. Por eso es que los quiero invitar a este viaje, ¿no? Más que nada no es un viaje hacia adelante, sino que es un viaje hacia adentro. Bueno, quieren hacer ese viaje, si no están a tiempo de bajarse. A esta hora, interioridad, volver hacia uno. Uno puede decir, bueno, por eso voy a terapia. Bueno, también, pero por ahí puede ayudar el volver hacia uno. Bueno, dicho esto, los voy a invitar a... Miren qué contradictorio lo que voy a decir, porque les propongo hacer un viaje hacia adentro, y ahora les voy a proponer que se vayan hacia el final de sus carreras. Que espero que estén lejos, ¿no? Nadie dice que tiene que ser ahora. Pero a ver si nos sale bien la actividad, porque vieron todo esto, es magia. Ahí en el chat, ustedes verán que hay un link. Si buscan en ese link, hacen clic en ese link, deberían ir a una pizarra, un padlet, no sé si usaron alguna vez. ¿Usaron? ¿Sí, no? Bueno. Y ahí, en ese padlet, hay una pregunta. ¿La ven? Díganme, porque yo dejé de verlos. ¿Se ve? No aparece en el chat. Yo no veo nada en el chat. Habría que ver si está para todos. Yo tampoco lo veo en el chat. Ah, muy bien, muy bien. A ver, no está para todos. Exactamente. Gracias, May. Siempre estas cosas, ¿vieron? No lo alcanzan a ver en... Esperen, esperen. Copiar. No. No, no se ve nada. A lo mejor me lo mandaste a mí solo, Marcelo. Ahí está, ahora sí aparece. ¿Ahora sí? Bien. ¿Pueden entrar ahí? ¿Desaparece el padlet? En todo caso, deshabiliten los micrófonos, así los escucho. Habiliten los micrófonos, así los escucho. Te ve, Marcelo, no sé si el mundo puede entrar. Sí, aparece el padlet, sí. Hay una consigna ahí que dice, ¿cómo queremos ser recordados cuando ya no estemos en ejercicio del rol directivo? ¿Sí? Bueno, nadie los quiere sacar, quédense tranquilos. Nadie los quiere, al contrario, acá hay larga vida. Pero a ver, imaginen ese momento en el que ustedes van a ir dando cierre a sus vidas y van a decir, bueno, ya. ¿Qué les gustaría que la gente recuerde de ustedes? Una frasecita cortita. Si hacen clic en el más que está ahí abajo, pueden empezar a escribir. Y lo que vayan escribiendo va a ir apareciendo ahí. Así que, bueno, nos tomamos un minutito para ir escribiéndolo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. 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 Gracias. Pido disculpas que no tiene tildes ni una de las palabras ni los verbos que usé porque la compu es nueva y no sé dónde está el tilde. No hay problema, no hay problema. Salió así. Bien. Bien. Bueno, se adelantaron a bastantes cosas que vamos a ir diciendo acá, así que no voy a detenerme mucho. Pero fíjense, dejar huellas, alguien que fue un tiempo de ensayos, de errores, de intentos, de búsquedas, de propuestas, como alguien que acompañó y facilitó al par, como compañeros en su caminar, que fui capaz, que me recuerden como alguien que miró de verdad al otro, que lo ayudó a crecer, que acompañó, que le dio lugar, que fui capaz de enseñar. ¿Alguien quiere comentar algo de por qué puso lo que puso? ¿Compartir algo de esto? ¿Alguien quiere comentar algo de por qué puso lo que puso? Si alguien quiere, habilite el micrófono. A mí me viene a la cabeza una frase que por ahí hemos escuchado ya en otros encuentros, que dice que cuando el director estornuda, la escuela se resfría. Entonces, bueno, digo, por ahí, ser consciente de lo importante del rol, y por ahí que si en lugar de estornudar sonreímos, a lo mejor nuestra escuela sonríe. Me parece que por ahí viene como metáfora a todo lo que estamos leyendo, porque me parece que es tan lindo todo lo que están poniendo. Gracias, Lucía. ¿Alguien más quiere compartir algo de esto? ¿Por qué puso lo que puso? Tímido soy, Marcelo. Ay, Fabiola. Fabiola. Hola. Hola. Bueno, yo puse que fui capaz de enseñar, y quiero tomar una palabra que dijiste al comienzo, que lo hice con pasión, quizá atormentando a algunos, con una energía muy particular, que a veces hasta me cierran los ojitos como, pará, porque esa es mi forma de ser, pero siempre desde el mismo lugar, nunca con aire de superioridad, ni con imposiciones, siempre desde el respeto, el cariño, y tratando de motivar, quizás exageradamente, pero porque es parte de mi personalidad. Gracias, Fabiola. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, Marcelo, si bien me faltan tres años para jubilarme, mi carrera en la escuela en la que estoy, está llegando a su fin, entonces me tocó muy de cerca este ejercicio, y bueno, y creo que si el año que viene ya no estoy en esa escuela, me gustaría, como puse ahí, que me recuerden como alguien que los acompañó, que lideró y que respetó mucho a todos, y creo que los acompañó desde mirarlos con buenos ojos, desde mirar siempre las fortalezas, lo que sí, y tratar de soplar la brasa en el otro, que todos podamos encendernos y hacer una gran fogata, y hacer cosas lindas en la escuela, me gustaría que recuerden eso, y que aprendió junto con ellos, porque muchas veces se nos queman los papeles, y es bueno saber también reconocerlo y decir, bueno, a ver, cómo seguimos compañeros, colegas, qué les parece que hacemos con esto, y también mostrarnos desde esta humanidad, que es equivocarse y aprender y buscar soluciones juntos y seguir. Qué lindo, gracias Raquel, qué lindo. No sé si alguno más quiere compartir. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, sí. No, yo sumarme a lo que decía Raquel, me parece que si nos vamos y lo que dejamos tiene más que ver con la cercanía, o la compañía, o el apoyo, no sé si tanto grandes gestiones administrativas, sino más vinculadas con la humanidad. Me gustó mucho lo que decía Raquel, me identifica mucho lo que ella expresaba. No, yo recuerdo de los que se han ido eso, cuando estuvieron cerca mío, no cuando me dieron grandes discursos académicos, sino cuando miré al costado y estaban, cuando fui a buscar y vi tiempo de escucha, yo me acuerdo de esa gente, que me dio palabras, que me dio expresiones que me fortalecieron. A mí me gustaría dejar eso cuando me vaya de donde estoy. Bueno, yo puse que cuando no estén en el ejercicio, quiero ser recordada por las huellas de convicciones relacionadas con el trabajo colaborativo. ¿Qué tiene que ver con esto, no? De que juntos podemos hacer mucho más individualmente. Y bueno, estar recordada de ese lugar, porque también, como dijo Daniel Peinos, también tuve gente que me acompañó, que me escuchó. Y bueno, uno aprende de la gente que tiene al lado, a ser como esa gente, y aprende también a no ser como otras personas. Así que, bueno, siempre desde ese lugar, ¿no? Del trabajo en unión, juntos, y bueno, de que hayan visto de que también fue humana ante las eventualidades y las emergentes que cada persona tenía desde la humanidad. Porque este lugar, siento que es un lugar de servicio también. Y como uno puede trabajar en un comedor, puede trabajar en otros lugares de servicio, pero es que es un lugar de servicio que uno puede dar a la comunidad, a las familias, a los docentes, y a los compañeros, a mi propio. Gracias Silvia. Bueno, vieron que salió mucho la cuestión de la humanidad, ¿no? La cuestión de... Nadie habló de, o priorizó el tema de lo técnico, de lo... Porque si bien eso es, que ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿no? Pero hay una cuestión que tiene que ver con nuestra posición humana, y nuestra mirada sobre lo humano, que es lo que nos constituye como líder. ¿Qué mirada tenemos sobre lo humano? Siempre los que ya me escucharon ya saben esta expresión de Freire, que dice que la práctica docente, la práctica en cualquier tarea educativa, la define la respuesta a la pregunta, ¿Quién es el otro para mí? En esa respuesta que yo haga con mi vida, hago, construyo mi práctica. Es decir, ¿Quién es el otro? Lo es todo, digamos, ¿no? Por eso les dejo también esa pregunta para que se la queden, ¿no? Bueno, ¿Quién es el otro para mí? Vamos a ir avanzando un poquito, esperen que acá estamos. Avanzando, ¿no? Un poquito en este terreno. Yo después les voy a compartir todo, el padre y todo lo demás, y les voy a repartir también, y les voy a comentar también hacia el final, o después se los mando, o los mandamos con la gente de Sieda, a la que no le agradecí, pero yo me siento muy recibido por la gente de Campana, muy respetado, muy valorado, he ido por ahí un par de veces, y salvo un asado, lo demás fue todo muy bueno hasta ahora, me deben el asado ahí, así, cuando quieran. Anotalo, Ivana. Ya lo agendo, ya lo agendo. Agendalo, agendalo. Pero bueno, a ver, todo esto que ustedes pusieron, es el anhelo último, y el anhelo que nos sostiene. Es decir, cuando uno, por eso les digo, volver a uno, volver a lo que somos, en vez de estar corriendo todo el tiempo, de tenernos primero en uno, es la clave. Sobre todo, insisto en este punto, para un rol de tantísima exposición como este, en donde nuestra humanidad está hackeada todo el tiempo, todo el tiempo, desde el que te pide una tiza, hasta el que te viene con un problema con un papá, que está en la puerta queriendo prender fuego a la escuela. Es decir, todo el tiempo estamos expuestos, por eso, en el nivel de cuidado y de vuelta hacia nosotros que tengamos, resulta la clave de nuestra práctica. Y también en la mirada hacia el otro, en cuanto a otro. Pero aparte de esto, también se trata de tener algunos saberes, y de ir conquistando algunos saberes, en este proceso de construcción que tenemos como directivos. porque en esa base humana es donde alimentamos después todo nuestro proceso formativo. El otro día teníamos una discusión, una charla en uno de los ámbitos en los que estaba, en donde se hablaba de la formación, de la formación, de la formación. Y ahí me vino a mí la pregunta sobre qué es lo primero. ¿Qué viene primero? Es decir, ¿la formación está antes que la opción, o la opción está primero que la formación? Hay primero una decisión, no sé si alguien quiere responder, yo le digo lo que pienso, por ahí está equivocado. Pero digo, primero uno decide sobre lo que quiere ser, y a partir de eso se forma. Es decir, si voy a un proceso de enamoramiento de una persona, yo me enamoro de una persona, me enamoré de la persona con la que hace 40.000 años que estoy casado, 30 y pico ya con Gaby estamos casados, primero me enamoro de ella, y después la conozco. Es decir, y después aprendo de su vida. ¿Se entiende? Primero yo decido por ser educador, y después me voy formando. La formación, nadie empieza al revés. Sino que hay una decisión primera. Ahora, esa decisión primera, no se puede basar solamente en el deseo o en la pasión. Uno va descubriendo que necesita tener saberes. Por eso no es todo, no es todo pasión, no es todo, como se dice también, vocación. Bueno, es también aprender, estudiar, formarse, pero primero la opción. Entonces yo les voy a compartir solo algunos saberes que a mí me parecen importantes rescatar en este espacio que tenemos de una horita y media, hay muchísimos más, pero a mí, yo rescato aquellos que a mí me parecen como más prioritarios, y se los comparto. Insisto que, si bien yo voy a ir hablando más, pero habiliten el micrófono cuando quieran y pregunten, compartan, ¿sí? Bueno, hay un primer, una, que parece algo mínimo, pero hay una primera, un primer elemento, que me parece absolutamente clave, en nuestra historia como líderes, como directivos, y en este proceso de construcción de directivos, que es, saber quién se es, ¿sí? saber quién se es. Y acá tomo una expresión de un autor, Chris Lauling, que lo voy a nombrar un par de veces, Chris Lauling, después le voy a decir el libro, donde pueden chusmear un poquito más sobre él, y que él empieza diciendo que, él dice, todo liderazgo empieza por saber uno dirigirse a sí mismo. Yo cuando leí esta frase, casi que presento automáticamente la renuncia, ¿no? Porque me empecé a descubrir un montón de situaciones en las que mi vida me supera, ¿no? Y por ahí uno siente lo mismo. Pero bueno, en todo proceso, que es este proceso de autodesarrollo, hay un punto que resulta clave, que es, bueno, cuánto yo, si yo voy a dirigir a otros, ¿cuánto soy capaz primero de dirigirme a mí mismo? La dejo ahí como pregunta. Hay una clave también que tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos, al conocerse en el nivel de aceptación de mí mismo. ¿Cuánto hay en mí? ¿Qué contenido transmite mi vida? Es decir, alguien cuando me ve a mí, cuando me escucha, cuando, como decía Dani recién, bueno, yo iba a algún lugar y me sentía de esta manera, o también el resto que iba hablando, ¿no? Bueno, ¿cuánto de ese, cuánto, qué contenido me transmite la vida de la persona que me lidera? ¿Se entiende? ¿Qué hay adentro de la persona que me lidera? Y en este sentido es donde muchas veces hablamos de la diferencia entre las personas con autoridad, diferenciar de las personas que solo ocupan un cargo o tienen poder, digamos, ¿no? Uno puede estar ahí ocupando un cargo o estar ahí con autoridad, con la autoridad de saber que tengo alguien, bueno, ahora más adelante la identidad en esto y el proceso de construcción de la identidad, esto también es importante saberlo, uno se va construyendo como persona, no estamos ya determinados desde el vamos, sino que nos vamos construyendo, descubriendo, y esta identidad no está en el pasado, sino que es un proceso dinámico. Acá mezclo también un poco las lecturas que a veces hacemos y algo Freddy tomó en los encuentros anteriores, en relación a que la identidad de un lugar no está solo en el pasado, sino que es una identidad que está en un proceso que se va construyendo todo el tiempo. Esto es clave, entenderlo, sobre todo aquellos que ocupamos lugares de liderazgo, que nosotros vamos construyendo los procesos identitarios de los lugares, no es que tenemos que volver, habrán notado cuando Ivana leía de dónde yo vengo, yo vengo de la educación católica, y trabajo ahí, y muchas veces se menciona a los padres fundadores, y no, tenemos que volver a lo que hacía, como si la identidad solo estaría en el padre fundador, y no en el proceso de todos aquellos que lo fuimos continuando. entonces, acá hay un punto que es esencial, que es descubrir que la identidad no es un proceso estanco, no hay que volver atrás, sino que hay que ir adentro, que no es lo mismo, no es lo mismo. Otro saber que es una clave, y acá me voy a tener un poquito más, que es el de saber estar, saber estar, y ustedes lo nombraron recién, nombraron elementos, ¿no? Acompañar, escuchar, apasionar, contener, bueno. Marcelo, perdón, vos tenés el padre todavía puesto, no sé si vos estás avanzando con la presentación, pero te digo. Perdón. Que ahora, como veo, quizás estabas hablando sobre el padre, pero como veo que estás avanzando, está todavía el padre. Esperen, qué desastre, ¿no? No, yo capaz que lo quería dejar de fondo, pero me parecía que a lo mejor querías avanzar con otra. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a poner. Arriba, presentación. Ahí está, ¿ahora lo ven? Ahora sí, ahí está. Saber estar, voy a expresar estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con el estar, con la presencia. Ustedes recién hablaban, ¿no? De... De esta presencia, esta presencia de la que hablaban y que les gustaría que sean reconocidas. Fíjense que hay expresiones ahí que las dijeron ustedes recién. ¿Sí? En dejar huella, en escuchar, ¿no? En recibir, en acompañar. Es decir, dentro de los procesos de autoridad, acá, una clave es que el directivo tiene que estar, ¿no? Tenemos que estar. No se puede dirigir una escuela a la distancia. No se puede. No se puede dirigir una escuela encerrada en una oficina. Esto creo que todos lo sabemos. No se puede dirigir una escuela estando solo en un lugar de la escuela. ¿Sí? Porque el lugar del directivo es la escuela toda. No es un lugar. Y entonces, en este estar, ahora, hay que estar de un lugar que nos dé autoridad y que sea de una referencialidad para los otros. ¿No? Ahora, vamos a esto. Daniel creo que nombraba, o no me acuerdo, alguno de ustedes nombraba, el hecho de qué me pasa a mí cuando voy hacia el otro. Bueno, qué me gustaría que me reconozcan a mí cuando estoy. ¿Sí? Bueno. Un saber estar implica que mi presencia dé seguridad y no incertidumbre. ¿Estamos? Es decir, alguien va hacia ustedes o la presencia de ustedes dé una mínima seguridad a la persona, a las personas que ustedes lideran. Esto no significa que uno tenga que tener todas las respuestas. Pero sí que el que va hacia ustedes encuentre con alguien que da seguridad, que no deja al otro temblequeando. Que genere confianza y no temor. Este es otro elemento clave de la autoridad. Yo reconozco a alguien con autoridad cuando puedo confiar en él. Y reconozco a alguien que tiene solo poder cuando en realidad le temo. o lo que genera en mí es temor. Entonces lo que genera en mí es obediencia, no adhesión. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que el otro adhiera a mi propuesta. No solo que me obedezca. otro elemento clave también es este elemento de la escucha y la receptividad que ustedes lo tomaron recién que implica que el otro cuando viene a nosotros no necesariamente nosotros le tenemos que dar certezas en todo pero sí que se sienta recibido, sí que se sienta escuchado y sí que sienta que en mí como su líder, como su directivo tiene un lugar o tiene una persona con la que poder hablar. Díganse, no es hermoso cuando sus compañeros le devuelven a ustedes gracias por haberme escuchado. Deben ser unas cosas más lindas. No sé si hay muchos gestos de amor mayores a escuchar al otro. Hay una presencia de autoridad y una presencia referencial cuando el otro no se siente controlado sino que se siente contenido y acompañado por ese elemento de la contención y el acompañamiento. Yo me acuerdo que en una de las escuelas donde trabajé yo vengo del rubro más de primaria fui director de primaria muchos años y una gran controversia un gran elemento que tenemos siempre los directivos de primaria es las maestras con el tema del turno el turno del recreo entonces no sé si hay alguno bueno sí sé que hay gente de primaria acá pero y me acuerdo que las maestras tenían una consigna que porque la directora se asomaba desde arriba como un balconcito que tenía la escuela y tenían la consigna entre ellas que decía hay flores en el balcón entonces cada vez que se decían entre ellas hay flores en el balcón quería decir que la directora estaba controlando entonces iban todas a cubrir el turno digamos es decir no es que hacían el turno porque cuidaban el recreo o cuidaban a los chicos sino que lo hacían porque estaban controladas es decir estaba claro que ahí no había una cuestión de la contención de acompañamiento sino que había una dirección establecida en el control entonces ahí hay un punto que también nosotros tenemos que ver es parte del directivo controlar por supuesto que es parte del directivo controlar pero si el control será en el marco de la contención y el acompañamiento el control pasa a ser una parte más de la tarea no la parte central poder y control autoridad y contención y acompañamiento diría cuando uno está centrado solo en el poder que tiene lo que trabaja son sobre exclusivamente sobre prácticas de control bueno otro elemento clave que tiene es que ahí puse no se deja manipular es decir cuando el otro tiene claro que no puede contar con nosotros para generar rumores divisiones ni murmuraciones vieron cuando se acerca alguien y dice mirá yo te quiero contar porque la verdad que está el maestro está el profesor viste lo del turno mañana lo del turno tarde ahí que que sepan que con ustedes no pueden contar o cuando alguien dice yo no sé qué hace voy a dar expresiones que yo no sé a veces he escuchado no sé si en las escuelas yo no sé qué hacen qué hacen estos alumnos en esta escuela porque quién se le ocurrió tomar este y entonces uno muchas veces se siente como que es que es llevado a ese lugar bueno cuando lo importante nuestro es no dejarnos manipular por las opiniones sino plantarnos y saber que el otro no puede no va a contar con nosotros para eso ¿se entiende esto? o en medio no dejarnos manipular es una clave no dejarnos manipular ni por las circunstancias ni por las personas ni por los liderazgos que aparecen muchas veces en nuestros equipos y finalmente una presencia referencial en la presencia de autoridad me salió medio como metafórica la expresión pero enciende pero no quema estamos en tiempos en donde vivimos muchas veces el síndrome que se llama de la cabeza quemada y muchas veces los propios líderes queman a las personas las quemamos vemos alguno bueno y le damos todo los prendemos fuego a las personas más que encender la pasión la terminamos quemando y lo que se quema no ilumina solo ilumina aquello que se enciende solo da calor aquello que se enciende lo que se quema se quema y también la otra lo otro importante es esto ¿no? es importante ustedes lo decían dejar huella pero no un pisotón no pisar al otro sino dejar una huella otro de los saberes clave que tiene que tener un directivo que tenemos que poder desarrollar es nuestra capacidad de organización una escuela desorganizada es una escuela que no enseñe cuando la organización está al servicio de la educación por supuesto no cuando la organización se hace el centro de todo bueno en este sentido es importante entender la organización como algo flexible pero que dé sensación de seguridad a mí siempre me gusta esta imagen la imagen del esqueleto el esqueleto es algo flexible pero sin el cual no podemos vivir si nuestro esqueleto se rigidiza entonces no podemos caminar toda organización acá seguimos avanzando un poquito y en esto es clave nuestra tarea toda organización fíjense acá les doy unos tips para que evaluemos nuestros criterios organizativos a ver evaluemos si nuestros modos de organizar desde un turno un horario un acto una reunión ayudan a no perder el rumbo si nuestra organización favorece la posibilidad de ratificar o rectificar opciones porque puede ser digamos en un modelo organizativo rígido de un líder rígido y que confunde coherencia con rigidez y que no admite cambios porque ya lo dije y yo soy un hombre de palabra y no cambio bueno eso es un modelo organizativo que no favorece ningún proceso educativo nuestra organización motiva e inspira y nuestra organización produce cambios digamos si nuestra organización si nuestro modelo educativo deja todo como está siempre quiere decir que esa organización no está funcionando entonces vuelvo a lo que a lo que decía antes a lo que ustedes mismos decían en el patro cuando termine mi paso por este lugar es interesante sería interesante que alguien reconozca todos los cambios que ha producido mi paso por este lugar y este es el gran desafío y la gran pregunta que también yo les dejo como para que nos hagamos todos les dejo y me dejo digamos una presencia referencial una presencia de autoridad escapa a un liderazgo de mantenimiento y se propone un liderazgo de cambio y transformación de esto habló mucho Freddy la otra vez también no voy a detener pero el gran riesgo que tenemos es ser directivos de mantenimiento mantener las cosas como están y acá ya lo que ya la dije muchas veces los que me escucharon la voy a decir de nuevo esta frase de Kierkegaard que me parece esencial por lo menos a mí me transformó cuando lo escuché que es arriesgarse genera nos ponen un riesgo no arriesgarse digamos a ver la voy a decir mejor arriesgarse implica que mi vida asuma un riesgo no arriesgarse ni siquiera no arriesgarse implica que mi vida se pierde porque la vida es asumir riesgos entonces si yo quiero ser un directivo transformador quiero generar un liderazgo sosteniendo la autoridad en algún momento me voy a tener que arriesgar en algún momento voy a tener que saltar en algún momento me voy a tener que animar a tomar una decisión aunque no esté plenamente seguro ahora después vamos a decir algunas cosas de la cuestión de las decisiones otro elemento clave es que hay que saber fallar todos los que hemos practicado o vemos no practicado o vemos algún deporte o tenemos o hemos competido sabemos que es tan importante saber ganar como saber perder el que sabe perder es el que reconoce que no le dio asume el fracaso asume la pérdida pero esa falla genera un aprendizaje por eso el saber fallar es tan importante y acá voy a volver a tomar algunas expresiones que me parecen importantes como iluminación dice de nuevo Chris Launy rara vez la vida se desenvuelve según un plan estratégico preconcebido debemos apelar a nuestro ingenio y sabiduría acumulada elegir y desear la opción estratégica que más los aproxime a su meta sobre todo me quedo con esta primera parte rara vez la vida se desenvuelve según el plan preconcebido rara vez por eso es tan importante para nosotros el estar esta disposición a fallar esta disposición a rectificar rumbos otro elemento que dice el Vigino Bruni esto me parece esencial para un líder resulta clave el manejo de las desilusiones ninguna realidad histórica puede estar a la altura del ideal no sé si escucharon una vez la expresión lo óptimo es enemigo de lo bueno escucharon esa expresión se suele decir lo óptimo es enemigo de lo bueno ¿qué quiere decir esa frase? uno va a decir no, no pero como enemigo lo óptimo quiere decir que le explica muy bien esta frase a veces nuestro ideal es tan alto es tan alto o estamos tan sostenidos con el ideal que no soportamos la desilusión y la vida es ir de una desilusión tras otra perdón muy pesimista pero en realidad vivimos desilusionándonos también ilusionándonos quédense tranquilos no se me vayan pero también ilusionándonos pero la desilusión es parte digamos a los que nos gusta mucho el fútbol y somos hinchas de un equipo es muchas más esto lo dijo ahora que está de moda Gallardo que lo están despidiendo y llorando en todos lados ¿no? él dijo he perdido mucho más de lo que he ganado y es cierto uno en la vida muchas veces pierde más de lo que gana entonces a mí me da mucha gracia y les propongo que estén atentos a mí me da mucha gracia los discursos de fin de año que los padres le leen a los chicos ¿no? este sueña tu sueño vive la vida confía en vos mismo que nadie te robe la ilusión está bárbaro sí a mí me gustaría escuchar alguna vez en esos discursos alguien que les diga chicos ojalá esta escuela les haya enseñado a fracasar les haya enseñado a desilusionarse por eso es una clave el manejo de las desilusiones porque lo voy a decir más adelante el tema de no quedarnos dando vuelta en un ideal utópico que no me permite trabajar con la realidad real ¿sí? por eso acá insisto en esto de saber fallar ustedes cuando entran a la escuela cada mañana o cada tarde tienen una ilusión que muchas veces ya ponen un pie miren a mí me pasa a veces en la escuela yo como dijeron ahí soy representante legal al representante legal en una escuela uno sabe que hay una bombita quemada y en algún momento alguien te va a venir a decir hay que cambiar la bombita ya lo sabe es así o problemas más graves hay veces que vos entras a la escuela y ya la primer persona que te recibe te empieza a decir no anda esto no anda lo otro no anda aquello no anda lo otro y vos venías todo ilusionado con bueno hoy voy a tener una reunión con esta directora hoy vamos a y lo que te dicen ya en la entrada es no anda internet se cayó se cayó el wifi no abre el portón ¿vieron? entonces ya te chocás con una desilusión por eso hay una clave en ese manejo y ¿saben qué? y voy a agregar otro elemento más que tiene que ver con esto que tiene que ver con la expectativa con las expectativas hay una clave con el manejo de las expectativas hay veces y ahí si ustedes tienen que tener cuidado ustedes y acá si les pido que les propongo que nos cuidemos ¿no? este que nos cuidemos de las expectativas que el otro tiene sobre nosotros hay veces que el personal docente o los padres o los alumnos tienen expectativas sobre nosotros que nosotros no tenemos por qué cumplirlas ¿me explico? es decir nosotros no tenemos que ser presos de las expectativas de los otros porque esto me llevaría a mí a tener un modelo directivo que lo único que hace es responder expectativas esto no significa no escuchar lo que el otro necesita pero significa no renunciar a lo que yo soy porque hay veces me pasa mucho en este ya les digo en este rol yo tengo de hablar mucho con los directivos o de escucharlos o de recibirlos que muchas veces los escucho como muy cargados de los pesos que les ponen los demás entonces acá hay un punto y acá sí hay que cuidarse esto no es una cuestión de ir a estudiar a ningún lado es una cuestión de trabajo personal en donde poder ustedes hacer un discernimiento y una diferencia entre lo que es tu expectativa y lo que es mi posibilidad lo que vos esperás de mí es tuyo hay que ver si lo que vos esperás de mí yo te lo voy a dar o te lo puedo dar o te lo quiero dar ¿se entiende eso? ¿está? más o menos bueno yo no quiero generar ninguna crisis en nadie igual pero bueno este es otro elemento clave que nos está haciendo mucho mal sobre todo en este tiempo y que Luis Gino Bruni para mí lo describe muy bien después le voy a decir el librito de Luis Gino Bruni cuál es para qué porque para mí es imperdible que él dice hay que abandonar las miradas binarias y optar por un pensamiento que admita la controversia y la duda fíjense esta expresión que también tiene que ver con el saber fallar ¿no? que apunta a que podamos salir del blanco y negro que podamos salir del a cierto error que podamos salir de como está muy ahora en boga de las grietas de amigo enemigo y ponernos en un lugar en donde admitamos la controversia y la duda como posibilidad ¿sí? no somos buenos o malos en todo caso somos buenos y malos no somos geniales e ignorantes somos geniales y bueno perdón las dos cosas porque la vida es un matiz y nos han metido en la cabeza muchas veces que el matiz es tibieza pero eso nos lo han metido en la cabeza y ver la vida con matices es tener una mirada más plena y más abarcativa porque la vida son colores que se mezclan no son colores estancos la vida no son colores primarios son los colores que se mezclan y nosotros desde nuestro liderazgo transitamos en matices ¿sí? por eso es interesante abandonar estas miradas que nos hacen mucho mal mucho mal en la toma de decisiones ¿sí? y finalmente tomo una expresión que también a mí me gusta mucho de Sandra Nicastro en un librito que ahora después les voy a recomendar también si llegan hasta el final les paso otro libro y Sandra Nicastro habla de tipos de miradas Sandra Nicastro es una pedagoga que se dedicó mucho a la formación directiva no sé si han leído algo de ella o si han escuchado algo de ella también es muy recomendable y mire lo que dice ahí habla de la mirada clausurada una mirada que se cierra la vista como si se volviera ciega una mirada que empieza y termina en uno mismo y que por lo tanto se vuelve repetitiva y eternamente autorreferenciada desde la mirada clausurada se rechazan las ideas de cambio y se impone uniformidad todo lo que se ve la mirada clausurada va desde la continuidad de las creencias los pensamientos las representaciones hasta el sostenimiento de dogmas y de visiones monopólicas de la realidad y la censura de todo aquello que la contradice bueno clarito es decir le hacen digamos hay que cuidarse de una gran tentación que es de la autorreferencialidad permanente de pensar estos estos modos de liderazgo que todo en pie se termina en uno no sé si les pasó alguna vez de personas que todo el tiempo están hablando de sí mismas que todo el tiempo vuelven a su experiencia personal si la experiencia personal sirve para iluminar la realidad perfecto sino que me quede a mí estoy hablando de nuestro lugar liderazgo de liderazgo directivo sino que me quede a mí pero no necesariamente lo que a mí me pasó es decir si viene un papá con un problema y yo lo recibo y le cuento no, ¿sabe qué pasa? a mi hijo con mi hijo me pasó lo mismo y yo lo resolví así, así no necesariamente eso es la respuesta de un directivo no necesariamente porque eso es lo que a mí me pasó que hay que ver que si lo que a mí me pasó tiene que ver con lo que pasa en la realidad entonces ahí el tema de volverse autorreferencial es este de volverse el centro de todo cuando yo en realidad no estoy no soy el centro sino que soy un administrador un servidor como decían por ahí por eso bueno les dejo estos elementos que me resultan importantes como para que ustedes los tengan en cuenta y desde esta mirada salir de toda clausura en la mirada salir de la mirada binaria manejar las desilusiones y estar abierto a que la vida también tiene sus planes que muchas veces van más allá de los planes preconcebidos que tengamos bueno antes de avanzar en esto me gustaría escucharlos a ustedes a ver qué de esto les resonó si hay algo con lo que no están de acuerdo si hay algo que no les cerró así que habiliten los micrófonos y nos escuchamos o los dormía todos de mucho lo que dijiste tenemos que procesar todo eso que fuiste diciendo Marcelo yo me quedé pensando un poco en esto de lo que se espera de mí de lo que puedo dar generalmente ahí a mí siempre me hace un poco de ruido mi rol uno no se da cuenta eso que es el límite también ponerse el propio límite cuando uno carga todas las expectativas que se tienen sobre uno y decir el sí el no lo que puedo dar vos dijiste lo que puedo dar o lo que quiero dar a veces es pareciera como una actitud egoísta lo que quiero dar pero bueno me parece que es necesario por ahí a veces dar un segundito y decir quiero dar hasta dónde estoy dispuesto es un punto que me me movilizó a mí en todo lo que dijiste más allá de todo lo otro también pero era porque ahí es donde tengo mi pata siempre floja yo una de las cosas que anoté entre todo lo que anoté una expresión era no mantener las cosas como están y que por otro lado a veces uno se pierde en querer cambiar todo por 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 el propio deseo por la propia personalidad o no sé vaya a saber por qué a veces yo pienso en cómo poder acompañar esto en un en un docente por ejemplo tratar de que a veces cambiar está bueno obviamente el sostener lo que vengo haciendo da seguridad esto lo tenemos uno lo sabe y cuando querés invitar al otro a vivir una experiencia de cambio es complejo para el otro lo que le estamos diciendo es complejo para uno asumirlo lo dejo para afuera lo abro también para mí digo es difícil salir de aquello que me da seguridad pero bueno desde esa conciencia poder acompañar ese proceso uno mismo recorrerlo primero y después poder acompañarlo en los docentes invitarlos a vivir la experiencia del cambio como algo que es un riesgo pero también con la posibilidad de habilitar a abrirse la novedad a lo nuevo a lo creativo nada me quedo pensando en esto en lo que implica no mantener las cosas como están pero también acompañar a aquellos a los que se lo pedimos vuelvo a me hiciste acordar algo que después digo algo de Ivana que también me acorde vuelvo a Anicastro tiene una expresión que también a mí siempre me resultó muy significativa que ella dice no hay que vivir anclado siempre en lo estanco eso es un riesgo ahora también hay otro riesgo en vivir refundando todo el tiempo todo es decir hay que tener como una sabiduría como para saber de qué manera recrear lo que está pero eso no significa todo porque también ahí entraríamos en una locura institucional en una profunda inseguridad en donde todo el tiempo estamos cambiando todo que eso muchas veces genera más incertidumbre que seguridad entonces ahí también ustedes tendrán que poder discernir bien ahora vamos a decir algo del discernimiento pero poder discernir bien en torno a lo que está estancado con lo que es una base sobre la cual yo te voy a construir y el riesgo de vivir todo el tiempo cambiándolo todo ahí hay un elemento clave y el otro elemento que me hizo acordar Iván recién con lo que decía del yo quiero decías algo así Nietzsche tiene una que a mí eso siempre me impactó mucho él habla de que la transformación perdón si hay alguien de filosofía acá les pido mil disculpas pero yo leía Nietzsche como uno más pero hay algo que me impactó mucho él habla del proceso hay un proceso de transformación que se da en el espíritu hacia el superhombre en donde dice que uno atraviesa tres momentos y lo compara con un camello como un león y con un niño entonces dice hay una primera etapa en la que uno se descubre camello si ustedes piensan en un camello ¿qué piensan? en una joroba una carga entonces dice atraviesa el desierto con la carga lo cargan el camello lo llenan de cosas entonces en un momento se da cuenta que eso es una carga y lo detiene y empieza a sentir la necesidad de liberarse de eso y se transforma en un león ¿no? y él plantea algo que a mí me parece muy interesante que dice ese proceso de transformación implica el abandonar el yo debo por asumir el yo quiero por eso me acordaba de lo de Ivana esto no significa que uno no responda a necesidades de los otros no tiene que ver pero entiende que es bueno que uno asume este yo quiero y no vive detenido en el yo debo ¿sí? acuérdense que lo que lo que decía al principio lo que pasa en uno lo que no pasa en uno no va a pasar si yo toda mi vida está sostenida en el yo debo mi modelo directivo mi modelo de liderazgo va a ser hacer que el otro sienta que todo que debe de ver todo el paso que él da dice pasar del yo debo al yo quiero y después dice eso no lo es todo después a partir de ahí uno descubre que tiene que volver al origen y hacerse como niño entonces el modelo que él pone es el de un niño que todo lo tiene por descubrir pero primero tiene que atravesar esa pascua por así decirlo de dejar el yo debo para pasar al yo quiero entonces también yo les quiero dejar hoy si quieren analizar sus propias existencias y sus propias vidas cómo estamos con esto también cuánto de la vida que tenemos es la que queremos o es la que debemos en esa discusión también se construye nuestro modelo de líder en esa discusión bueno no sé si alguno más tiene si no avanzamos así terminamos justo a las 8 pero quieren sigo bueno esperen a ver donde tengo acá está no esta no es así bien avanzamos una obviedad pero una clave dirigir ahora vamos a entrar más en el proceso del directivo en la construcción del directivo en un elemento clave que tiene que ver con la toma de decisiones no debe haber nada más frustrante el padre que puse al principio en vez de poner cómo me gustaría que me recuerden es les hubiera puesto cómo me gustaría que ojalá que nunca piensen esto de mí yo creo que una de las cosas más frustrante que debe recibir una comunidad es tener un líder que no decide es tener alguien que no toma ninguna decisión por el motivo que sea es peor no decidir que decidir mal estamos si uno puede ser que uno guarda si todas las decisiones que toma son malas habría que replantearse pero y hay veces que la no decisión es una decisión ¿se entiende? es decir hay veces que hay momentos en los que viene no tomar una decisión y eso es saludable pero eso es una decisión ahora no decidir por no arriesgar ya ahí sí es un riesgo y es un peligro es un peligro comunitario es un peligro para el lugar en el que yo manejo en el que yo tengo que estar ahí a la cabeza por eso simplemente se me ocurría darles algunas pistas porque también los procesos decisorios tienen elementos que nos pueden ayudar también se aprende a tomar decisiones no es todo intuición también se aprende a tomar decisiones Freddy hablaba en los anteriores encuentros en la importancia de analizar datos de estudiar la realidad de estar formados de leer de formados bien todo esto ayuda a tomar mejores decisiones ¿sí? bueno hay una un primer elemento que me parece fundamental ¿no? la autoridad también alguien con autoridad convence con su decisión y no deja no deja de ser el mismo en la decisión ¿qué quiero decir con esto? no es lo mismo decir bueno ¿saben qué? hay que entregar las planificaciones porque me lo pide la inspectora que hay que hacer el turno ¿saben qué? porque si no no sé también va a venir la inspectora y no es decir una cosa es esa otra cosa es asumir la decisión y ser uno mismo en la decisión ¿sí? es decir el 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 hecho de acá hay una cuestión que resulta clave que es el hacerse cargo el verdadero adulto se hace cargo y nosotros como líderes como directivos ocupamos el lugar del adulto en la escuela del adulto profesional docente y en eso nos hacemos cargo nos hacemos cargo si no discuto la decisión me peleo con quien tengo que pelearme en el plano en el que tenga pero una vez asumida la decisión la asumo bien en este punto de la decisión a ver algunos elementos que para que ustedes analicen a la hora que tengan que tomar las decisiones que tomen por supuesto las decisiones es fíjense si en las decisiones que ustedes van tomando cotidianamente están presentes estos elementos que ahora vamos a desarrollar un poquito la búsqueda de la unidad del bien común del bien de la persona y que esté en el marco de la decisión de la continuidad y el desarrollo del proceso fíjense que acá no está buscar en la decisión que la gente me haga caso que nadie se me vaya que nadie se me vaya de la cuerda sino que lo que busco es estos elementos estos elementos van a ser lo que le den un sustento de autoridad a la decisión en todo buscar la unidad no entrar en las fricciones no entrar en la división la famosa frase divide y reinarás sería que va contra este elemento tratar de buscar el bien común esto no significa satisfacer la necesidad de todos sino apuntar al bien de la comunidad algunos lo entenderán mejor otros lo entenderán peor porque en todo hay una en toda decisión que se tome a algo a algo se muere a algo se cede a algo se renuncia la decisión tiene un sí pero tiene un no al lado en el bien de la persona porque lo central siempre es la persona y no la norma si la norma va contra la persona entonces esa norma no es válida no hay por qué hacerla no hay por qué cumplirla y en la continuidad y el desarrollo del proceso educativo porque no nos olvidemos que somos educadores y que toda decisión que nosotros tomamos es una decisión educativa desde un límite hasta una planificación en proyectos bien vamos a seguir dos expresiones vuelvo a Ligino Bruni que sustentan estos criterios en los que tomamos decisiones y fíjense que interesante lo que él plantea él no es esencialmente Ligino Bruni no es esencialmente un educador si es alguien que se maneja más en el ámbito empresarial y en el ámbito comunitario social y él dice la sabiduría del gobierno en definitiva lo que nosotros hacemos es gobernar los espacios en los que estamos consiste en hacer que las personas creativas puedan desarrollarse en su diversidad sin transformarlas en vasallos al servicio único del carisma del líder es decir nosotros formamos personas libres no vasallos a nuestro servicio no formamos personas que a todos nos digan que sí formamos personas que se sienten libres de tomar sus propias opciones enmarcadas en los procesos comunitarios que nos toca conducir y el otro punto que expresa los equipos de trabajo más creativos son aquellos en los que se da crédito a las personas un crédito auténtico que por ello conlleva un riesgo siempre hay un riesgo siempre por eso lo importante es devolver al manejo de las desilusiones ahora si yo quiero controlarlo todo para no correr ningún riesgo lo que voy a hacer es detenerme y paralizarme y detener y paralizar a las personas la vida se engendra donde hay relaciones abiertas a la posibilidad de la herida relacionada miren esto posibilidad de la herida no hay creatividad fuera de la libertad esto lo sabemos lo sabemos y también hoy por hoy en donde el tema de la libertad está tan que se habla de la libertad de la libertad la libertad siempre es con otros el ser humano es con otros por eso es mentira y es falaz la concepción de la libertad como que es hacer lo que vos quieras y cuidarte y no tener y no tener regulación eso es falaz porque eso lo único que habilita es que el más fuerte le ganen siempre al más débil entonces no hay libertad en donde no hay un orden que genere la posibilidad que el otro crezca por eso cuando el orden por eso no es contrapuesto esta es otra mirada binaria de la que tenemos que salir a veces creemos que es orden o libertad a mí me molestaba ahora ya no tanto pero en ese primero me molestaba mucho que cuando cuando vos decías bueno habilitemos el espacio sí sí bueno pero hay que poner límites también como si fuera contrapuesto y el límite es parte de ser libre porque el orden es parte de la libertad siempre y cuando el orden habilite los procesos humanos y los procesos educativos en nuestra escuela bien teniendo en cuenta esto seguimos que decidir que es un elemento clave de nuestro rol y en donde nos vamos construyendo como directivos porque ustedes piensen que a ustedes se los va a evaluar por todo lo que dijeron en el Padlet pero también se los va a evaluar por las decisiones que tomaron y en las decisiones que nosotros tomamos se juega la totalidad de nuestra vida y se juega a nuestro ser también en nuestras decisiones ahora acá hay dos elementos que son claves para tomar decisiones y acá es donde entra el saber más allá del deseo y el anhelo y la voluntad porque decidir en los marcos en donde nosotros estamos no es solamente una cuestión de buena voluntad no es una cuestión de la a mí me parece me gustaba mucho algo que decía Freddy en la reunión anterior no es hay que tener cuidado con las percepciones hay que diferenciar percepción de intuición la intuición es algo interno es algo interior es algo que tiene que ver más con una mirada con la mirada no clausurada una mirada no autorreferencial una mirada que no es binaria la percepción es cuando dice no a mí me parece que esto es así y tomamos decisiones sin datos sin análisis sin desarmiento por eso es tan importante el tener y el desarrollar una capacidad estratégica y tener una capacidad de análisis dinámico del conflicto o de las situaciones que se nos presentan como yo organizo la escuela no es solamente una cuestión de que a mí me parece no porque en la otra escuela lo hacen así sino que responde a una mirada estratégica que yo tengo sobre la realidad entonces estos son dos elementos que son centrales la capacidad estratégica y el análisis dinámico del conflicto y en esto digo algo mínimo vuelvo a reiterar porque también me parece un elemento clave cuando uno habla de análisis dinámico del conflicto habla de tener la capacidad para analizar lo que está en la base del conflicto lo que lo origina no lo que se ve lo que se ve es lo que me avisa y es sobre lo que en primera instancia tendré que actuar sobre todo si se trata de la situación de violencia o no actúa ahora si yo pienso que porque actué sobre eso resolví el conflicto estoy totalmente equivocado es más lo estoy dejando latente y ese conflicto va a explotar más todavía a veces y esas son las teorías punitivistas ¿vieron? que hay bueno no hay que castigar esto en esta escuela hacen falta límites no me digas si no lo escucharon alguna vez en esta escuela hacen falta límites acá hay que echar a uno acá tienen que rodar cabezas ¿vieron esas cosas que se dicen? acá acá saqué hay que pegar yo pego tres gritos y se acaba el problema eso es tener la mirada sobre lo que se ve pero no atender a los intereses y a las necesidades que son los que hacen asomar al conflicto esto sería más largo porque tendríamos que hablar más de la teoría de conflicto es eso pero guarda con esto porque no siempre lo que se ve es lo que es lo que se ve es un aviso por ejemplo no sé qué pasará en las zonas donde están ustedes pero yo no sé si ustedes habrán visto que se va dando un aumento en el ausentismo docente hay niveles en donde los docentes faltan un montón ahora me dicen no eso pasa en tu escuela nada más bueno está bien pongamos que pase en mi escuela si yo pienso que el ausentismo docente lo voy a combatir solamente porque le diga a los docentes que te voy a descontar el día eso es ver una parte de la realidad ¿sí? porque ya hay muchos que ya ni le importa que le descontes el día eso es una parte porque te inventan licencia porque cuando vos decís te invento una licencia ¿se entiende? ahora tener un análisis dinámico del conflicto de una situación como esa si yo tengo mucho ausentismo mucho ausentismo docente yo tendré que también evaluar qué causas hay en el ambiente que yo dirijo en el modo en el que construyo el proyecto educativo cuántos proyectos educativos cómo se vive en mi escuela evaluar eso y ver si eso no es causante de que la gente falte tanto puede ser que sí puede ser que no pero es un análisis más dinámico de lo que pasa si yo me quedo solamente en lo que se ve voy a pensar que solo porque descuente la gente va a dejar de faltar entonces ahí es donde a donde voy digamos una situación si yo veo que en los recreos en mi escuela son se matan todo el tiempo y yo pienso que porque los tenga todos parados sin moverse resolví el conflicto el día el día que habilite de nuevo que caminen se van a matar de nuevo porque no estoy viendo algo de esa situación entonces ahí es donde aparece nuestra capacidad estratégica y nuestro análisis dinámico que eso sí chicas y chicos que hoy están es absoluta responsabilidad nuestra el poder y ese sí es un rasgo que nos caracteriza a los que dirigimos cómo se mueve nuestra capacidad de análisis por eso es tan apasionante nuestro rol no es sólo decir lo que hay que hacer o pedir cosas sino es trabajar con una realidad analizarla y tomar decisiones sobre esa realidad si ustedes se pueden pensar nuestro rol es hermoso no sé si lo viven así pero bueno este cuatro principios elementales y voy a ir apurando porque son elementos que me parecen muy importantes a ver estos son principios que habitualmente se utilizan para el análisis social de la realidad y que me parece que puede estar interesante tomarlos para también a la hora de tomar una decisión tener en cuenta como análisis dinámico ¿no? bien primero son cuatro principios yo le digo analizo cada uno brevemente uno el tiempo es superior al espacio ¿sí? ¿qué dice? ¿qué nos dice esta expresión? a ver alguien quiere ¿qué le dice de entrada esta expresión? el tiempo es superior al espacio ¿a qué? ¿qué le sugiere esta expresión? el tiempo es superior al espacio a la hora de tomar una decisión bueno gracias sigo el tiempo superior al espacio nos habla de una mirada a largo plazo el tiempo como elemento superior el espacio como elemento un poquito parecido a lo que les decía antes ¿no? como el espacio como lugar digamos si yo solo defino sobre el espacio sin tener en cuenta el tiempo entonces me voy a quedar en el corto plazo y ahí es donde nosotros digamos si yo donde nosotros podemos cometer el error de quedarnos impuscritos y atrapados por una problemática ¿sí? darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios porque el tiempo rige los espacios es decir el directivo cuando nos constituimos como directivo nos constituimos con mirada más de largo plazo no mirada en el corto plazo ¿se entiende? a la hora de la decisión si bien uno toma una decisión sobre un terreno concreto pero la piensa en el marco de un mediano de un largo plazo primer elemento primer principio otro elemento a tener en cuenta la unidad prevalece sobre el conflicto darle prioridad perdón el aceptar esto aquí hablábamos el conflicto no lo quiere nadie ¿no? pero y siempre duele un conflicto si no duele no es conflicto ¿estamos? la búsqueda lo que sintetiza nuestras decisiones tiene que ver con siempre la búsqueda de la unidad buscar la unidad yo no busco que la gente se pelee entre sí y nos generó estrategias para que la gente se pelee por eso la unidad prevalece sobre el conflicto en la toma de decisiones entonces ya vamos hablando de una mirada a largo plazo una mirada que tiene que ver con que la unidad prevalezca siempre con la búsqueda de la unidad prevalezca siempre un tercer elemento que es este la realidad es más importante que la idea otro principio guarda a veces esto puede no pero como la realidad bueno tiene que ver con que si la idea no ayuda a iluminar la realidad esa idea no sirve para nada ¿me vieron cuando hablábamos de teoría y práctica? bueno si la teoría que yo elaboro no me sirve para iluminar lo que tengo que hacer esa teoría no es buena porque toda teoría conlleva una práctica no puedo separar la teoría de la práctica si no es una mala teoría y por el contrario toda práctica habla de una teoría pero acá hay una clave que tiene que ver con la realidad ¿sí? la idea desconectada de la realidad origina odialismos y nominalismos ineficaces lo que convoca es la realidad iluminada y un cuarto elemento que ya vamos vamos cerrando es este el todo es superior a la parte no quiere no porque yo acople partes constituyo un todo ¿sí? esto implica esto es va de la mano de el primero el tiempo superior al espacio el todo el todo cuando yo decido cuando tomo una decisión cuando como directivo analizo una situación veo siempre que el todo no es que yo bueno junto a este con este ya resolví la situación sino que eh trabajo en lo pequeño pero con una perspectiva más amplia este se toca bastante con el primero bueno para esto esta esto igual yo se los voy a dejar es esencial el desarrollar una capacidad y una actitud de discernimiento de la realidad por eso también otro elemento clave en el cargo directivo es nuestra capacidad para discernir del discernimiento sale la decisión ¿sí? y para discernir es necesario estos cuatro elementos silenciarnos aceptar la realidad como es detenernos porque no se trata de vivir caminando en algún momento hay que detenerse y escuchar lo que la realidad pide de nosotros ¿no? hay que escuchar lo que el contexto pide de nosotros hay que escuchar lo que la comunidad nos está pidiendo en función de eso tomamos la decisión guarda no quiere decir que yo todo lo que escuche lo tengo que responder sino vieron no sé si a ustedes les ha pasado pero muchas veces los padres o algún docente que se enoja con nosotros dice en esta en esta escuela este nunca se tiene en cuenta lo que nosotros decimos este bueno nadie me da respuesta una frase clave cuando nos quieren decir tal vez lo que nos está dando es la respuesta que se nos pide porque nosotros discernimos en función de todo lo que dije antes y tomamos una decisión que no necesariamente siempre es lo que el otro me pide bien y quiero terminar con esto y con esto hacer ¿sí? hay un filósofo coreano vi un chunjal que yo leo mucho no sé si ustedes lo leen tiene un libro uno de los tantos que tiene que se llama La sociedad del cansancio y que miren se los dejo ahí para que ustedes se encuentren con con lo que él dice nada más no lo voy a leer leanlo ustedes no lo voy a leer no lo voy a leer no lo voy a leer bueno me gustaría antes de hacer el cierre escucharlos mínimamente a ver hay algo que les haya quedado resonando algo algo que les quede ahí dando vueltas sobre esto que hablamos más que nada hablé estamos aplicando el primer paso para discernir silenciar bueno yo me incorporé tarde pero después me voy a poner a mirar más el material del momento en el que me incorporé me llama mucho la atención y hace mucha resonancia para nuestra tarea yo armo equipo con Daniel Taylor en una escuela somos el equipo de gestión del ZANRA y justamente hablábamos mucho de esto de lo que sucede con el conflicto que es como la punta del iceberg en miles de cosas por ejemplo el ausentismo docente que nos pega ciento por ciento decíamos eso si uno poder interpretar esos esos signos y poder ver qué está sucediendo con eso para tomar las decisiones correctas me quedo pensando mucho de eso y en el primer criterio en el primer principio que Marcelo decía bueno a ver a qué le suena yo me quedaba pensando mucho en esto que habla del tiempo superior al espacio a mí me parecía mucho esto de que cuando uno va a tomar decisiones mira el tiempo presente y es importante hacer por lo menos una mirada retrospectiva cercana para la situación de conflicto para ver qué lo originó también a veces vamos directo como para resolver cosas y hacemos macanas porque hacemos cosas quirúrgicas así mal intervenidas por eso es una de las cosas que me quedo pensando para la charla en el equipo gracias gracias a mí me quedó picando lo de prepararnos para el fracaso eso me pareció fantástico porque de verdad es que cuando llega la noche y haces el raconte y ves todas las cosas que no lograste hacer o que o no sé a la maestra que no lograste escuchar o uy me quedó picando el conflicto de los dos nenes de primero y la verdad que uno se juzga en ese momento y al final bueno no sé no hice nada entonces es como que esto no bueno si no lo hice me olvidé no pude hice otras cosas digo aceptar y seguir adelante pero esto de preparar para la desilusión no estamos preparados para la desilusión y sobre todo cuando recién arrancás o sea lo mío era un llanto permanente yo no sé tres veces al día lloraba porque era una desilusión permanente después de que lloran no sé si no resolví más las cosas si no me importaron más no sé o era tanto que me superaba y no me di cuenta pero bueno eso me pareció cuestiones que uno no tuvo en cuenta yo me siento muy identificada con eso de llorar yo todos los días tengo que renunciar a mi cargo directamente pero por ahí si hago un recuento del día y digo no logré un montón de cosas o pararme hoy a octubre yo desde marzo que soy directora de una escuela muy grande del estado entonces es muy difícil el ausentismo docente es algo terrible y con lo que le digamos todo el día todos los días y la verdad que es muy difícil y bueno todo esto me hace pararme y decir bueno hay un montón de cosas que hay que ver que hay que rever que hay que parar un poco es todos los días resolver llegar a la escuela y resolver 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 situaciones la verdad que bueno avancé un montón crecí un montón desde marzo hasta ahora y me siento mucho más segura en un montón de cosas que antes lloraba pero bueno es difícil me gusta me gusta lo que hago pero sí día por medio tengo que renunciar y volver al grado con mis nenes y volver a lo que era antes pero no yo creo que desde donde estamos podemos hacer muchas cosas pero bueno es tiempo y bueno esto está bueno parar y ver de otros lados escuchar otras voces que están pasando por lo mismo o que o que saben un poco más y tienen más experiencia bueno eso enriquece mucho toda la función creo gracias qué tal buenas noches yo también ingresé ingresé tarde no quiero que se tome una falta ¿estás acompañado ahí? ¿estás acompañado? estoy acá tirando centros con los chicos acá que están queriendo participar también no quiero que se tome una falta de respeto un desinterés el no participar yo estoy debutando en lo que es el equipo directivo tomé el cargo de secretario en la escuela Lourdes esta semanita así que bueno quizás con lo que estabas comentando en lo que el resto espera de uno y bueno estoy en ese comienzo y bueno veremos lo que puedo dar ya que quiero mucho y bueno estoy en ese proceso también y bueno saludos para todos bueno gracias yo para sumarme me quedaba pensando mucho en lo que es esto del manejo de las desilusiones no solo propias sino ajenas y este proceso bueno también lo unía con esto del decidir o no decidir también es respuesta entonces a veces en las expectativas del otro por ahí en la tarea de liderar y de convocar cómo transmitirle al otro por ahí que esa no respuesta es una respuesta o es un estilo en donde por ahí no todos adhieren pero uno busca en esa búsqueda del bien común bueno el construir el superar las adversidades pensar y crear cosas superadoras bueno también en el persuadir o convencer al otro de esa perspectiva aún entendiendo que el otro es un otro por ahí no mire igual que uno bueno ahí está atravesado por todas esas desilusiones por eso digo personales y del equipo que uno lidera hasta a veces uno no dimensiona donde está parado el otro más en comunidades grandes que es donde me toca trabajar me queda como resonando un poco eso cómo llegar a ese otro que no mire igual que por ahí mira uno me quedo pensando en eso gracias bueno dos cosas muchas muchas gracias y dos cosas más que a ver este para terminar por un lado en esto en este texto de de bien chunghal a mí me queda mucho esto deberíamos volver a convertir los grandes almacenes en una casa en un centro festivo en el que realmente merezca la pena vivir qué lindo sería que nuestras escuelas la verdad que sean un centro festivo cuando yo empecé la docencia yo tengo 57 años arranqué a los 20 así que saqué la cuenta y trabajaba como preceptor en una escuela y un profesor que a mí me marcó mucho y que me enseñó mucho un día estábamos caminando ahí cuidando el recreo y y el profe este me dice te das cuenta en ese momento cuando yo estudié esto era año no cuando estaba trabajando esto era año 85 en esa escuela no se usaba mucho el hablarte por el nombre sino más bien te decían por el apellido y me el profesor este me dice te das cuenta López a nosotros nos pagan por ver jugar a los pibes estábamos cuidando un recreo y a mí me me marcó mucho esa expresión porque digo este hombre no está centrado en que tiene que hacer algo para que nadie se lastime sino que está disfrutando de cómo juegan los chicos en una escuela y a mí eso me marcó siempre a la hora de generar un buen clima de trabajo de ser respetuoso con los otros de que la gente la pase bien en la escuela de que haya porque hay un elemento que no marqué pero que me parece clave que tiene que ver con el sentido del humor aprender a reírse de uno mismo y aprender a reírse que nuestras oficinas sean un centro festivo que nadie tenga miedo a entrar a nuestra oficina sino que sea un lugar de encuentro también un lugar y que los chicos cada vez que vengan a la escuela y los docentes cada vez que vengan a la escuela encuentren un lugar en donde merezca la pena vivir me parece que ahí hay toda una una base en la toma de decisiones y quiero terminar y juro que termino con esto falta música acá vamos a poner y les quiero compartir una canción de una banda que bueno yo escuché hace un tiempo no sé ahora si siguen pero que tiene que ver con con esto de de cómo transitar los conflictos y los acertijos que la vida nos plantea así que se la voy se la voy dejando ojalá se escuche si escucha oh perdón esquivando piedras en este camino sintiendo alertas que no van a hablar deseos echados en un sembradío crecen para quien los quiera cosechar viendo que todo se va acomodando que cada ficha queda en su lugar para los que vuelan con alas de otros el viaje es corto muy pronto caerán este recorrido es un acertijo con errores y aciertos vendrá los enigmas que le dan sentido decidiendo se resolverán este recorrido es un acertijo con errores y aciertos vendrá los enigmas que le dan sentido decidiendo se resolverán ese paso a paso que marca la vida inevitablemente no va a parar la conciencia la conciencia tranquila es mi amiga y me da respiro en el caminar cada contratiempo se hace colosal como una avalancha que no se detiene lleva consigo también lo demás cambiando el pulso cambiando el presente este recorrido es un acertijo con errores y aciertos vendrá los enigmas que le dan sentido decidiendo se resolverán este recorrido es un acertijo con errores y aciertos vendrá los enigmas que le dan sentido decidiendo se resolverán este recorrido es un acertijo con errores y aciertos vendrá los enigmas que le dan sentido decidiendo se resolverán este recorrido es un acertijo con errores y aciertos vendrá las preguntas hoy solo son ruido con el tiempo canciones serán este es el camino este es el recorrido este es el camino este es el recorrido bueno que lo que hoy sea ruido en nosotros alguna vez se transforme en canción eso es entender la vida como un proceso estas preguntas que hoy nos llenan de ruidos no hay que inhabilitarlas ni reprimirlas sino que dejarlas para que en el proceso de la vida esas preguntas que serían como las notas se hagan una canción así que bueno muchas gracias por todo y bueno yo después les voy a a través de las chicas de seda les voy a pasar el powerpoint también para que lo tengan ¿sí? bueno nada más por mí muchas gracias Marcelo un placer muchas cosas que nos llevamos ¿sí? gracias gracias a todos ¿sí? nos referimos así con esta canción para para volver a pasar todo lo que escuchamos de Marcelo y procesarlo los esperamos si Dios quiere en el último encuentro de este tramo que es en noviembre ¿sí? ahí vamos a cerrar un poco todo el proceso trayendo alguna herramienta particular para empezar a construir el proyecto de dirección y bueno y para revisar un poco el recorrido anterior muchísimas muchísimas gracias quedamos a disposición y bueno muy fin de semana muy lindo fin de semana aunque todavía falta ya lo vamos a anunciar Marcelo ya nos despedimos tenemos ganas tenemos ganas tenemos ganas como no los vamos a ver ya les decimos muy buen fin de semana bueno nos vemos en noviembre un placer muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.